Antes de que Khabib Nurmagomedov anunciara su retiro luego de su victoria ante Justin Gagey en la UFC 245 antes de que Khabib mantuviera la racha invicta más larga de la MMA con 29 victorias y destronara al ex campeón mundial de peso ligero de la UFC Conor McGregor antes de que Khabib tuviera más de 24 millones de seguidores de Instagram y 1.2 millones de seguidores en Twitter al momento de esta grabación. La última vez que hablamos de este hombre acababa de derrotar a Conor McGregor y déjenme decirles que hemos encontrado un montón de información nueva, como que su padre Abdulmanab Nurmagomedov que estudió en Polta, Ucrania fue el campeón de la lucha libre y el zambo en ese país. De hecho en su juventud su padre jugaba en el club de fútbol Poltava. La primera aparición de Khabib en la MMA fue en el torneo Champions League de MMA en Poltava en 2008 donde por supuesto ganó. Después de Poltava Khabib estuvo durante un corto tiempo en Rusia y el 17 de abril de 2010 en Kiev fue donde se convirtió por primera vez en el campeón mundial de zambo de combate, lo que sin duda hizo que su padre se sintiera muy orgulloso. Y para todos aquellos que están conociendo un poco de Khabib por primera vez déjenme contarles que uno de sus pasatiempos de la infancia era luchar con osos bebés. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Khabib Nurmagomedov antes de su retiro. Y sí, es justamente por eso que le cambié el título a este video y se llama antes de que se retiraran. Porque la creatividad siempre anda a tope en este canal. Espero que el video les guste. Si es así me lo pueden hacer saber con sus likes y dándole mucho amor a este video. Bueno, ahora sí, empecemos con la biografía de Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov nació el 20 de septiembre de 1988 en Sildi, una ciudad en el distrito Tsumandinsky de lo que ahora es Daguestan, Rusia, con una población de 2.9 millones. Su padre era un veterano condecorado del ejército soviético que estudió artes marciales a una edad temprana. En la intro hablé un poco sobre la historia de su padre y está claro que Khabib heredó algo de él. Tiene una hermana menor llamada Amina y un hermano mayor de nombre Magomed. También tiene un primo que también está en la UFC llamado Abu Dhakar. Creció rodeado de niños de su edad a los que se refiere como sus hermanos o primos y a veces publica muchas fotos nostálgicas de su infancia. En una en particular escribió, El deporte es competencia y en la competencia uno gana y el otro pierde. Y esto no es lo más importante en la vida. Lo principal es que en la vida seas un verdadero hombre y un hermano devoto. También publicó este video en donde escribió, Así es como crecimos en las montañas. Al mudarse a Sildi, Rusia, la familia vivía en una casa de dos pisos y compartían el espacio con varios parientes. Y a pesar de que las cosas estaban demasiado apretadas, su padre convirtió la planta baja de su edificio en un gimnasio. Fue aquí donde el joven Khabib vio a los estudiantes entrenar en la lucha libre. Su padre era esencialmente el padrino de la MMA en la región. No pasó mucho tiempo antes de que él mismo se iniciara en el deporte con solo 8 años de edad. Su padre manejaba 15 niños quienes entrenaban día y noche. Corrían constantemente y era como estar en el ejército e incluso harían un extraño entrenamiento al estilo de Rocky en las montañas. Hacía lo que se necesitara, de hecho se ha dicho que cuando era niño Khabib se metía en peleas callejeras. Y bueno, también está esto. En ese video Khabib tenía 9 años y el oso estaba encadenado. Y este era como un entrenamiento de juego en el que Khabib participaba regularmente. Obsesionado con el atletismo, Khabib pasó a formas más prácticas de luchar y comenzó a practicar artes marciales. Tras mudarse a la ciudad de Machachala, a los 12 continuó con la lucha libre. Luego cambió a judo a los 15 años. En una entrevista con la UFC declaró, Mi infancia fue bastante normal. Mi padre quería que estudiara y yo quería convertirme en deportista profesional. Él y yo siempre tuvimos un malentendido sobre este tema. Pero mi padre finalmente se dio cuenta de que tenía un don para pelear y comenzó a entrenarme para convertirme en el mejor del mundo en 2005. Como mencioné en la introducción, la primera aparición de Khabib en la MMA fue en el torneo de MMA Champions League en Poltava en 2008 donde ganó. Al edad de 20 años, rápidamente acumuló 4 victorias en poco menos de un mes de lucha. En octubre de 2008, Khabib competiría en el torneo Atrium Cup en Moscú y pronto se encontraría invicto durante un periodo de 3 años. Luego, en julio, fichó por el club de MMA de Kiev, Combat Dobro. Después de anotar un récord de 16 a 0, Khabib firmó un contrato de 6 peleas con la UFC. El 20 de enero derrotó a Kamal Chalorus en Asheville. En ese momento, Khabib de 24 años estaba decidido a sacar el máximo provecho de su contrato de 6 peleas. Entrenó en el gimnasio AKA en San José, California y mantuvo sus habilidades a tope, convirtiéndose en una máquina de lucha que el deporte no había visto antes. Durante las siguientes 5 peleas, se mantuvo invicto y demostró ser un adversario digno de cualquier campeón. Al comentar sobre su compromiso con la MMA, declaró, Al principio fue difícil vivir en Estados Unidos. Sin embargo, mi vida consiste en entrenamiento, religión, dormir y comer. Siguiendo este principio, es fácil acostumbrarse a cualquier cosa. En junio de 2013, Khabib se casó. Él y su esposa tienen una hija y dos hijos. Equilibrar su vida familiar con el MMA no ha demostrado ser un problema para el hombre. Las peleas continuaron mientras él continuaba derribando oponentes uno tras otro. Esto fue hasta finales de 2014 cuando sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a tomarse el resto del año libre. En diciembre de 2015, Khabib estaba programado para pelear contra Tony Ferguson. Desafortunadamente, en el último minuto se vio obligado a retirarse debido a otra lesión. Los dos fueron reprogramados en 2016, pero esta vez Tony tuvo que retirarse debido a problemas con sus pulmones. Se programaron nuevamente por tercera vez en 2017, pero debido a problemas con el corte de peso, Khabib lo canceló. Se programó una cuarta cita para abril de 2018, pero Tony se lesionó la rodilla. Y la tan esperada pelea nunca sucedería. En abril de 2018 venció a Al la quinta convirtiéndose en el campeón mundial de peso ligero de la UFC. También tiene la distinción de ser el primer ruso y el primer musulmán en ostentar este título. Ahora con el estatus de campeón, primero puso sus ojos en una pelea con George Sampierre pero las cosas normalmente no salen según lo planeado. En cambio, se enfrentó a Conor McGregor, en lo que se convirtió en la pelea de la UFC más esperada hasta la fecha. La presión estaba sobre McGregor haciendo su tan esperado regreso al deporte después de una pausa de dos años. Y ya había tensión entre los dos luchadores antes de la pelea. ¿Recuerdan todo el incidente del ataque al autobús? Bueno, Khabib estuvo involucrado en eso. McGregor confrontó a Khabib que salía del Berkeley Center de Brooklyn en un autobús. Corriendo junto al vehículo, agarró una plataforma de metal y arrojó el objeto hacia la ventana hiriendo a otros dos combatientes. Más tarde, Conor fue arrestado y sentenciado a cinco días de servicio comunitario y cursos de manejo de ida. Por supuesto, esto solo llevó a una mayor emoción antes de su pelea donde The Notorious se rindió en el cuarto asalto mientras Khabib lo estaba estrangulando por detrás. Fue así como Khabib consolidó su victoria y mantuvo su título como campeón mundial de peso ligero de la UFC Invicto. Khabib luego saltó la cerca atacando a los miembros del equipo de Conor y todo ese drama supongo que ya lo conocen. Con Conor fuera del camino, Khabib defendería su título dos veces más contra Dustin Poirier y Justin Gagey. En una entrevista posterior a la pelea, Nurmagomedov anunció su retiro de las artes marciales mixtas. Explicó que le había prometido a su madre que no seguiría peleando sin su difunto padre y declaró:"De ninguna manera voy a venir aquí sin mi padre. Fue la primera vez después de lo que pasó con mi padre. Cuando la UFC me llamó por Justin, hablé con mi madre tres días. Ella no quiere que vaya a pelear sin mi papá, pero le prometí que sería mi última pelea. Si le doy mi palabra, tengo que seguir esto. Era mi última pelea aquí." Khabib quiere ser acreditado por la UFC como el mejor peleador libra por libra y estoy segura de que tendrán que respetar sus deseos hasta que alguien más pueda batir su récord, lo que parece casi imposible. ¿Ustedes creen que este será el final de su carrera? A pesar de haber ganado millones y haberle hecho una promesa a su madre, estoy segura de que habrá grandes ofertas en el futuro para ver al campeón de vuelta. Pero hasta que eso suceda, tendremos que esperar y ver qué pasa. Y creo que con eso puedo terminar este video. Espero que les haya gustado, si fue así ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!